La Comuna Canaria La Comuna Canaria Te vi pasar tangueando altanera Con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder La fe, el coraje, el alis y aguapear No me has dejado ni el pucho en la oreja De aquel pasado, malevo y feroz Ya no me queda pa' completar Más que ir a misa e hincarme a rezar Malena canta el tango Como ninguna Y en cada verso pone Su corazón Ayuyo del suburbio Su voz perfuma Malena tiene pena De bandoneón Tal vez allá en la infancia Su voz de alondra Tomó ese tono oscuro De callejón O acaso aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango Con voz de sombra Malena tiene pena De bandoneón Con los ojos en sangre De llorar en mi pobreza Vengo a darte el adiós Porque han dicho que yo Busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre al rosal Sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho Este amor Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Siglo veinticambalache Medianoche y flor de fango Hacían gemir al fuelle Entre el himno de los tangos Julio Sosa que el pedrense El mago Pichuco Arolans Aún me llena de nostalgias Cuando escucho vieja viola En el tango bar el corte El gallego no faltaba Bacanes guapos y fiolos Anarquistas y de otras layas Alguna que otra percanta Que a todos se enamoraba Hasta que llegaba el sol Y el yo llega Nos echaba El lugar de los dolores Del engaño Y su altar Todos buscan mesa y trago En el corte tango bar Si tu sueño es milonguear No hay lugar más especial Tienes que encontrar un sitio En el corte tango bar Tienes que encontrar un sitio En el lago de Sangrila En el corte tango bar En el corte tango bar En el corte tango bar